¿Cuándo fue usted en el año 2000? Yo pertenecía a la formación que dirigía Alfonso Barrantes Lingán, éramos la fuerza importante y eso fue de gran significación porque permitió que gente muy joven, que veníamos de la universidad con todo el ímpetu de entonces, entendiéramos lo que es la política en democracia, las formas y con Eduardo Reo tuve una experiencia formidable que nos hizo entender eso. Aparte que Alfonso Barrantes, más allá de cualquier idea suya, era un demócrata probado, como creo que todos tenemos que admitir. ¿Usted en ese momento se consideraba una persona de izquierda? ¿Ahora ya no? No, yo creo que el mundo ha cambiado tanto. Sigue habiendo gente que se considera izquierda. Sí, pero es que hoy día los ejes son diferentes. Si por izquierda, por ejemplo, fuera la justicia social, la defensa de la gente con menos recursos, etcétera, pero hoy día la izquierda se ha vuelto identitaria. Defiende a las minorías, a los grupos feministas, a los grupos transgénero, etcétera, etcétera, que son demandas válidas, pero con las cuales yo creo que ese no es el pensamiento del cual yo me adquirí. Son gente, además, que quieren imponer una forma de vida, una visión particular que yo la respeto, pero no nos pueden imponer a todos los demás sus puntos de vista. Hagamos una convivencia democrática, como establece la libertad, pero sin imposiciones de ningún tipo. Este tema de ideología de género, que a través de los colegios o de la currícula y ciertos, si quiere hacer, orientaciones, la negación, por ejemplo, de que el sexo es una realidad natural y que el género lo reemplaza y que el género es una construcción ideológica, es una forma de pensar cómo uno se concibe, eso no está en mis ideas políticas. Si eso es izquierda, yo no soy de izquierda definitivamente. De izquierda para defender a la gente vulnerable, a los trabajadores, a los campesinos de sus derechos legítimos, pero esta variante, esta deriva de la izquierda que está de moda, que le llaman woke en otras partes en Europa, es una cosa distinta. Yo creo que es lo que más o menos hoy día domina el escenario político en ese frente, en la izquierda peruana. Bien, pero su experiencia política se ha manifestado sobre todo en el terreno de los gobiernos municipales. Sí, sí, claro. Mucho tiempo, mucho tiempo. Por contagio a los gobiernos regionales, porque la municipalidad de Lima tiene la particularidad de que es también el gobierno regional de Lima. Sí, 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 claro. Es más grande que todos los gobiernos regionales juntos, o que cualquier gobierno regional, mejor dicho. ¿Qué piensa a propósito de esta experiencia que tiene usted, de esta decisión parcial por el momento del Congreso, de retirar a los movimientos regionales de la posibilidad de participar de las elecciones? Bueno, yo creo que si queremos nosotros aquilatar la política y hablar política en serio, tenemos que apostar a formaciones que tengan un proyecto nacional. Y cualquier dirigente que aspire a cualquier cargo dentro del Estado tiene que tener una visión de conjunto, un proyecto que ponga por delante la nación, porque los problemas locales o regionales solamente se pueden resolver en ese camino, en esa dimensión. Entonces, por otro lado, yo he escuchado por ahí decir que esto es una vulneración. No, falto que nada. No hay ningún impedimento que en cualquier parte del territorio nacional se forme un partido político. Además, aún tenemos experiencias. El señor Serrón es un partido político que lo convirtió en un partido nacional y él ganó la presidencia del gobierno regional de Junín. Acuña ha hecho lo propio en el norte, en La Libertad, en Trujillo. Él es presidente del gobierno regional allá. Entonces, no hay ninguna razón que pueda decir que colisiona con los derechos de alguien. Más aún, creo yo que es importante, si queremos superar, digamos, la informalidad y el caudillismo regional o local, que apostemos por los partidos políticos y que todos aquellos que quieren participar formen sus partidos políticos, que lo pueden hacer desde cualquier parte del territorio. No tienen nada que ver con Lima, por si acaso. Porque ahí hay una visión de que reproduce el centralismo, he escuchado decir, y eso no tiene fundamento alguno, creo yo. Entonces, debo entender que le parece bien lo que ha aprobado. Sí, sí, claro. Nosotros hemos sido críticos de antes, porque es una mala competencia, es una competencia desleal. Porque mientras el partido implica una serie de condiciones, que no las voy a repetir acá, pero implica formar comités en todo el territorio, implica muchos recursos, implica tener una visión de país, caramba, se reúnen cuatro personas en una región, en una provincia, ya no una mucho regional, y entonces ya sustituye todo este proceso. Y entonces lo que tenemos... Si se les plantean las mismas exigencias que se les plantean, que se les plantean a los partidos... Entonces, ¿cuál sería la diferencia, la especialización? Mire usted, si Estados Unidos, Estados Unidos es un país federal, tiene más de 50 estados, ¿no? Si tuviera movimientos regionales allá o estaduales, no sería el país grande la potencia que es actualmente, ¿no? Porque está bien que exista un país cuyas estructuras políticas sean descentralizadas, yo creo que eso es democrático, pero la política, la forma de llegar, tiene que ser a través de partidos políticos, ¿no? Eso le da un sentido de unidad y da a los dirigentes regionales una visión de conjunto y compromiso con el todo, con la nación peruana. Yo escuché el año pasado, a propósito de los incidentes que hubo en el sur del país, al gobernador de Puno, que no me acuerdo su nombre en este momento, decir que cuando le preguntaron qué opina usted sobre lo que está pasando, sobre el tema que vivía el país en ese momento, dijo algo así como esto, ese no es mi problema, yo solamente sigo elegido para acá, ese es un tema del gobierno nacional de Lima, y esa es una mala respuesta, pues no podemos permitir que dirigentes que dirigen una porción integrante del territorio tengan una visión ensimismada en sus asuntos y no tengan un compromiso con el resto del país, como si el país se acabara. Pero el compromiso no se va a decretar por ley. No, por supuesto que no, pero ayuda, la institución ayuda. Podrían organizarse como partido político y seguir teniendo la misma perspectiva. Bueno, sí, claro, pero será un poco la institución un poco quejada. Las instituciones no resuelven los problemas, pero generan condiciones objetivas para que los comportamientos de las personas se disciplinen de alguna manera. ¿Qué piensa, ya que hablamos de gobiernos municipales, de las revocaciones? Que pasada cierta cantidad de tiempo... Sí, al segundo año. Son posibles y de hecho se materializan. Esa es una novedad que se puso en vigor con la constitución del año 93, ¿no? Hay una ley de los derechos de participación y control que maneja este tema de las revocatorias. Es lo que llaman ricol en el mundo anglosajón e implica la posibilidad que tienen los electores, en este caso los ciudadanos, los vecinos, de, así como eligieron a sus autoridades, plantearles a través de una elección negativa, que no constituye, sino destituye, sacarlos, ¿no? Esto es algo que... Mire, yo al comienzo tenía mucha duda cuando esto se planteó, porque parecía ser una medida destinada a debilitar a los gobiernos municipales principalmente, donde se han producido revocatorias. No se han producido revocatorias en ningún gobierno regional. Hasta la fecha ya tenemos cuánto tiempo, más de casi 30 años de vigencia de esta ley y no ha habido experiencias de revocatorias serias en gobiernos regionales. Pensé, repito, originalmente, que era una medida que iba a quebrar las instituciones a nivel municipal. Estábamos bajo la égida del señor Fujimori, que, bueno, no era muy amigo de la descentralización ni de los municipios, qué sé yo. Pero, en la práctica, la experiencia histórica nos dice que nunca los procesos de revocatorias, que ya se han producido como más de 12, 14, han congregado a más del 10% del total de los municipios del país, 10%, y de los cuales no pasa al 4 o 5% donde se producen efectivamente revocatorias. Y eso es cuando efectivamente hay, pues, una unanimidad, o sea, para poder dejar... O sea, el alcalde tiene que ser muy malo, muy malo, 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 malo para que la revocación funcione, efectivamente. Pero no es algo que se hace regularmente. La gente no participa como revancha porque no ganó mi candidato. Eso no es exactamente... Bueno, es decir, no votan en ese sentido, pero sí se puede leer a veces las iniciativas revocatorias como alguna forma de... Ah, no, no, sí, no, no tengo, pero lo que quiero decir es que esa intención malsana no llega, pues, porque, repito, estamos llegando al 10%, o sea, que no es significativo, y de ese 10%, menos de la mitad es la que arriba a una revocatoria en serio. Y, por ejemplo, sabemos que en el caso del actual alcalde de Lima, ya hay quienes han comprado kits para ir adelante con la supuesta revocación. ¿Cree usted que esto tiene, digamos, afanes revanchistas, o cree usted que hay materia para...? Bueno, es probable, es probable que exista. Difícil que en Lima, porque se requiere 25% para poder presentar y activarlo. Bueno, con Susana Villarán se llegó a presentar. Es que había una regla distinta. Y fue Rampano que se salvó ella. Sí, sí, es cierto. Pero ese es el único caso extraño, que en un territorio tan grande, yo creo que tenía que ver un poco con las características de Susana Villarán y su gobierno, más que con otra cosa. Entonces, en ese momento, la ley exigía 25% o 400 mil como tope para Lima. Entonces, efectivamente, los que estaban en esta campaña consiguieron más de 400 mil votos y plantearon, y efectivamente, se salvó con las justas y fueron revocados muchos regidores. Casi todos los suyos. Casi todos los suyos, sí, sí, sí. Efectivamente, así fue. Creo que se salvaron dos. Así es. Y tuvo que haber unas elecciones complementarias, como usted recordará. Entonces, creo yo de que... Pero salvo esa experiencia, no ha habido... Ahora, en este caso, vamos a ver, pues, no sé si de acuerdo a las encuestas... Pero usted cree que hay materia, o sea, realmente la gestión está... Bueno, eso es un derecho ciudadano. Es un derecho ciudadano que no va a negar. El derecho es inobjetable y está y se puede ejercer en cualquier momento. Mire, la revocatoria no es para un mal gobierno y con un gobierno que uno discrepa. Sino tiene que haber una catástrofe y tiene que ser una cosa tan calamitosa que genere un consenso entre tirios y troyanos, incluso la gente que votó por... Que diga, bueno, ya, hice mal, esto no va más. Y eso ha pasado en lugares chiquitos. Aquí, en el caso de Lima, ha pasado en algunos balneas. Yo me acuerdo en Pocuzana, en San Bartolo, quizás, en algunas zonas ha pasado. No es común que se produzca, y en algunos lugares de distritos en el interior del país. O sea, ahí donde hay una mayor, digamos, conexión a nivel de comunidad, entonces, claro, los compromisos son más... No es tan fácil hacer una revocatoria. O sea, es hacer una elección con signo negativo, implica todo un aparato. Y la gente no necesariamente... Puede decir, es un mal gobierno, no me gusta, pero de ahí a que tenga una decisión de firmar, participar, hacer campaña, porque de eso se trata. Y buscar la revocatoria, hay un paso que no lo dan así tan fácilmente. La experiencia, por lo menos, que tengo yo, y ahí están las cifras para demostrar, las estadísticas, es que no hay un entusiasmo. El único caso raro, repito, fue lo que ocurrió con Susana Vivera. Y creo que tiene que ver más con sus características que con otra cosa. ¿Cuáles son sus características? No sé, pues parece... No sé, pues parece... Gracias.